en este nuevo vídeo voy a explicaros cómo usar las pinturas extreme metal aquí para empezar tenemos la base en negro y después usaremos este color un aluminio mate para el ejemplo de este vídeo al abrir el pote podéis ver que la pintura ya viene preparada para usarse en el aerógrafo veis que está muy líquida así pues vamos a proceder ahora antes de poner a pintar lo que hago es que limpio la superficie con alcohol de 96 grados y que quede en la superficie totalmente brillante como veis aquí y aquí tengo cargado el aerógrafo con la capa de la imprimación en negro como podéis ver este es el aspecto que tiene el acabado de la imprimación en negro veis que queda brillante y seca casi al instante como podéis ver ahora usaremos el color metalizado en este caso usaremos un aluminio mate y empezamos a aplicar el color finalmente veis como queda el resultado a la luz queda un brillo perfecto un acabado perfecto en toda su superficie